Con la finalidad de disminuir riesgos a la población durante la próxima temporada de lluvias, autoridades del municipio de Uruapan encabezadas por Aleli Chávez, secretaria del ayuntamiento y encargada del despacho de la presidencia municipal, realizaron un recorrido de prevención en el canal de la colonia Carlos Amadrazo y en las barracas, la bolita y las tinajas, sitios que se ubican en las inmediaciones del Cerro de la Cruz y que, bueno, están expuestos al daño en la temporada de lluvias. En el trayecto se encontraron una gran cantidad de basura, ni se imagina usted, colchones, enseres domésticos, llantas, escombro y otros objetos que durante las lluvias obstruyen el cauce natural del agua, lo cual podría originar deslaves e inundaciones. En este sentido, los funcionarios municipales hacen un llamado a los colonos a no tirar basuras en ríos, canales, barrancas ni en cualquier otro lugar de la vía pública, al señalar que todos podemos contribuir para evitar cualquier daño en esta próxima temporada de lluvias.